La seguridad de Casma capta en el momento de la intervención al suboficial de tercera Julio Castillo Córdoba y ha requisitoriado a Edilberto Leonardo Dongo Núñez en este autoplomo. El video no solo sorprende porque el detenido no está en Marrocado, sino porque él es quien conduce el vehículo en el que tenía que ser trasladado por la policía hasta el juzgado de Barranca. Los inspectores de tránsito se percataron del hecho cuando se encontraban estacionados en una zona rígida. Ambos estaban en aparente estado de ebriedad y pusieron resistencia a la intervención. Luego se observa que el agente entrega la papeleta de traslado y los documentos de requisitoria de Edilberto Dongo Núñez. Minutos después llega una patrulla y uno de los policías le quita el arma de reglamento a su compañero. Hay que esperar el resultado del dosaje técnico y si está en el estado de ebriedad pues es una falta muy grave. Trascendió que ambos habrían hecho un alto en esta ciudad para comer ceviche y tomar algunas cervezas antes de continuar con su viaje. En tanto el suboficial y Edilberto Dongo retornaron a la carceleta del Poder Judicial de Chimbote, esta vez para compartir la misma celda. ¡Gracias!